Se acerca el Día de las Madres y muchos aún no saben cómo sorprender en esta fecha. Para algunos es un compromiso, para otros una fecha de poca importancia. Sin embargo, sin duda alguna, es una bonita oportunidad para sorprender a las buenas mamás. Estas son algunas de las ideas que manifestaron algunos barranqueños para este Día Especial. Voy a llevar un ramo de flores. ¿Esta flor dejo para tu esposa? Sí, claro. Qué bonita. Pues si por mí fuera, le regalara una casa. Mmm, una nevera. Dale un millón de mercados. Un millón de mercados. No mentira, regalarle un millón de pesos. Le regalaría un ramo de rosas. Una invitación a un buen restaurante, a un buen almuerzo, sí, en compañía de las hijas, yo tengo dos hijas, entonces un detalle, y también un detalle, un regalo, sí. Flores, un viaje, plata, regalaría un viaje para que venga a conocer Barranca de Bermeja y Santander. El mundo entero. Pero, ¿a cuántas en realidad les cumplen sus deseos de regalos? Esto opinaron algunas que se atrevieron a expresar lo que les gustaría recibir. Una moto. ¿Por qué la necesito? De pronto como un kit de maquillaje. Flores. Flores. Dinero. Una moto. Es que es como un helado, yo creo. Un rama de flores. Un rama de flores. Un rama de flores. Unas rosas. La casa. La casa. La casa nomás. Con la casita me conformo. Otras, a pesar de insistentes preguntas, por querer saber qué regalos les gustaría, y expresaron regalos desde el sentimiento. El regalo más hermoso es que lo quieran a uno ahora que está vivo uno. Bueno, yo soy muy agradecida. De pronto usted me traje un ganchito, eso para mí es una bendición. Mucho amor. Lo cierto es que las buenas e incondicionales madres merecen un día especial, un detalle que les haga sentir un día en homenaje a su abnegada labor. Así que no pierda la oportunidad de disfrutar junto a ellas y de expresar sus sentimientos de agradecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!